Las lluvias torrenciales continuarán, esto es muy importante, van a continuar durante los días siguientes, derivados de los efectos de los frentes fríos número 4 y 5, así como de la depresión tropical 21 proveniente del mar Caribe. En el corte de las 10 horas de este viernes 2 de octubre, tiempo del centro de México, se formó la depresión tropical 25, a partir de una zona de baja presión en el mar Caribe. Su centro se localizó a las 10 de la mañana a 335 kilómetros al sureste de Cozumel, Quintana Roo, con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora. Se desplaza hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora. Vemos aquí la imagen, como prevemos que se acerque durante el sábado y estaría impactando las costas de Quintana Roo el domingo. Esta velocidad de desplazamiento es un valor promedio para los sistemas ciclónicos de esta región, sus bandas nubosas y la circulación de sus vientos en interacción con los sistemas frontales número 4 y 5. Esto es muy importante, la interacción de un sistema de latitudes medias o sistemas de latitudes medias, que son los frentes 4 y 5, y un sistema tropical, lo cual ocurre en el otoño, y son sistemas que pueden, como este, tener bastante impacto y sobre todo precipitaciones muy importantes. Las bandas nubosas y la circulación de los vientos de esta depresión tropical, que esperamos que se intensifique a tormenta tropical, en interacción con los sistemas frontales 4 y 5, ocasionan ya lluvias puntuales que serán extraordinarias en Quintana Roo, superiores a los 250 milímetros durante las próximas 24 horas. De previsión del tiempo, se pronostica que la depresión tropical 25 incremente la magnitud de sus vientos, pudiendo alcanzar la categoría de tormenta tropical, y de ser el caso, tendría el nombre de Gamma. Recordemos que se nos acabaron los nombres, y cuando se acaban, se inician con las letras del alfabeto griego. Que es la siguiente letra del alfabeto griego, una vez que ya han ocurrido las tormentas tropicales alfa y beta, y se haya agotado la lista de nombres predefinida en el Océano Atlántico. El pronóstico de trayectoria de la depresión tropical 25, indica que su centro ingresará a tierra, muy probablemente en el norte de Quintana Roo, durante la tarde o noche de mañana sábado 3 de octubre, como tormenta tropical, para luego cruzar sobre el noreste de Yucatán, y salir al Golfo de México durante la mañana del domingo 4, permaneciendo muy cerca de las costas de Yucatán, y de la sonda de Campeche.